Hola muy buenas, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo de mis tres últimos perfumes que os voy a contar, donde los compré, porque bueno, como habréis visto la semana pasada no subí vídeo y es porque estuve de vacaciones, por fin este año me cogía ahora todavía las vacaciones, hasta ahora no había tenido vacaciones y entonces me aproveché para llevar a los niños a por aventura primero salimos de Asturias, paramos en Zaragoza, pasamos el día por allí, dormimos allí luego nos fuimos a Andorra, dormimos a las puertas justo de Andorra en un bungalow muy bonito pasamos el día en Andorra, me compré los perfumes en Andorra y luego ya me fui a Tarragona por aventura quiero contaros que el mito de que los perfumes en Andorra son mucho más baratos es un mito, ya os lo digo son baratos, sí, pero no muchísimo, o sea, te ahorras un poquito pero no te ahorras un pastizal ni en perfumes, ni en prácticamente ropa, en móviles y tecnología sí que encuentras un poco más de ahorro pero en perfumes ya os digo que está más o menos a la par y además juega mucho con el engaño mira, el primero que me compré y el primero del que os quiero hablar es este, que es de Adolfo Domínguez y se llama Iris Vainilla y podéis ver ahí que me costó 30,95 y que dice que en España vale 62,50 no es real, en España el sitio más caro que es en la página de Adolfo y Domínguez vale 49 euros y en Primor, que yo encontré Primor en Barcelona, que estuvimos también en Barcelona, vale 6 euros más unos 36 euros, me ahorré 6 euros, no llega, unos 5 con algo por aquí pone Iris, una flor del sueño, una flor del sueño, el crujir de la vainilla, misteriosa, tentadora y nada más y es que este perfume solo lleva Iris y vainilla, así de simple y así de rico, la verdad llegué a Andorra y entré, bueno, era todo perfumería, se está lleno de perfumería Julia das un paso, perfumería Julia, en la misma calle hay 20 perfumerías iguales y me llamó la atención, además es que el frasco es muy bonito, es morado, degradado el tapón también es morado y es de madera, un frasco reciclado, el perfume es vegano, un 95% natural y el tapón, como os digo, es de madera, nada de plástico y bueno, a mí me gustó muchísimo el bote digo que es un olor muy rico, bastante duradero a mí me duró todo el día me lo apliqué para andar por allí, por aventura y demás y lo hueles todo el tiempo no es invasivo, no es muy rico porque es eso, vainilla con iris, no es, la verdad que me gustó muchísimo me sorprendió mucho, es un perfume dulce yo no lo noto floral, lo noto dulce avainillado y la verdad que muy rico y bueno, no es que tenga una estela exagerada pero bueno, por el precio me ha parecido un perfumazo el frasco, a mí me encanta que sea morado, me encanta ya os digo que horas después, por la noche me lo olí y, o sea, entré en un centro comercial y al entrar me dio un vaporazo y dije, buah, ese es mi perfume sigo oliéndolo, es increíble no lo conocía, lo olí allí por primera vez pero ya os digo que en las tiendas Primor lo tenéis y ronda los 36 euros el siguiente del que os quiero hablar es uno que tenía ganas de él pero nunca lo había visto en tienda y es este, Fantasy Midnight bueno, Midnight Fantasy de Britney Spears 100 mililitros me costó 16,95 y ahí pone que en España cuesta 53 euros es mentira en España este formato de 100 mililitros está por los 27 euros en algún sitio lo podéis encontrar un poco más caro pero por 27 euros ya lo encontráis y bueno, lo mismo la cajita me encantó porque es morada el botecito es más que morado es azul con brillantitos es igual que el Fantasy original pero en azul y bueno, a mí es que me gustó muchísimo es que sí que es un dulce muy gourmand como notas de salida lleva ciruelas frambuesa y cereza ácida y bueno, yo no le noto nada ácido es súper, súper, súper dulce como notas de corazón lleva orquídea, iris y fresia otro que también lleva iris como notas de fondo lleva vainilla, almizcle y sándalo y bueno, no lleva muchas notas no es como el Fantasy original que lleva muchísimas notas dulce este lleva sólo esas pero es un dulce muy rico quizás pues como dice el perfume un poco más oscuro pero yo me lo aplico por el día porque yo soy de salir de día y me lo llevé el primer día que fuimos a Poraventura y me gustó muchísimo porque además tengo que decir que en Poraventura había muchísima gente que llevaba la VIE Bell que es un perfume que me encanta pero como que dije aquí todo el mundo lleva el mismo perfume o qué pasa entonces llevar yo un perfume diferente además que para mí era nuevo me gustó muchísimo y ya os digo que este pues huele como fruta con vainilla y no es tan quizás tan juvenil como el otro es un poco un toque un poquito más oscuro el último del que os quiero hablar es este que es Pink Sugar que yo ya tenía el clon de hecho tengo dos clones de Pink Sugar y nunca había olido el original y este me costó 14,75 y pone que en España vale 52,15 nada más lejos de la realidad en España vale prácticamente lo mismo pero sí que es verdad que yo lo cogí porque en España no lo había encontrado aquí en mi ciudad no lo hay entonces bueno lo cogí y porque la botellita me parece muy bonita y bueno es una compra que sí que es verdad que luego me arrepentí un poco de ella porque es que es idéntica al clon que tengo o sea el clon que tengo es clavadito a este y bueno dije pues acabo de pagar 15 euros por un perfume que en realidad ya tengo pero sí que es verdad mirad el dosificador que es así como rosa fucsia y es de metal tengo que decir que aunque huele exactamente igual es un olor súper peculiar y que este dura una barbaridad me lo eché ayer por la mañana y por la noche cuando me fui a la cama seguía oliendo o sea era una brutalidad dura muchísimo nada que ver con el clon que tengo este como notas de salida lleva frambuesa naranja hojas de higuera y bergamota tengo por ahí a mi perro evolucionado con notas de corazón lleva algodón de azúcar regaliz vallas rojas fresa y lirio de los valles con notas de fondo lleva vainilla caramelo abatonca almizcle y sándalo bueno pues ahora tengo que grabar con este aquí porque quiere mimos os decía que a pesar de que tengo el clon no me arrepiento de haber pagado 15 euros por él porque dura muchísimo y es verdad que bueno el clon pues me costó 6-7 euros que bueno si lo tienes que reaplicar pues no pasa nada pero si por ejemplo estás fuera de casa muchas horas te aplicas este y viene genial y bueno este es un perfume que es muy controvertido o te encanta o lo odias hay gente que dice que le huele a plástico quemado a mi la verdad es que me huele super bien que si que es verdad que es un olor muy peculiar y que te tiene que gustar este tipo de olores a mi me huele a algodón de azúcar a nube de azúcar eh tostada cuando las pones en el fuego la verdad que a mi es un perfume que si que me gusta pero no me gusta por ejemplo para una cena para una salida formal sino que me gusta pues para el día a día para algo así más desenfadado y nada pues esta fue mi experiencia en las compras de perfumes de en Andorra y nada espero que os haya gustado el vídeo si conocéis alguno de los perfumes y queréis dejarme vuestra opinión en comentarios o habéis ido a comprar a Andorra y contarme vuestra experiencia si a vosotros os salió bien o mal o también os engañaron con cuanto al precio porque si la verdad que no lo tienes si no tienes el precio muy controlado pues como allí el móvil no funciona si no te das cuenta de que casi todas las perfumerías tienen wifi te puedes conectar y entrar en internet pues si que te pueden bueno meter un poco en duda de los precios y si que es verdad que había un pack de la vievel que era el perfume grande una loción y el perfume y un perfume muy chiquitito que ese estaba 64,90 y si que ese estaba bien que aquí ese pack estaba a los 80 euros y estuve tentada a comprarlo porque ya me queda poco de la vievel pero dije es que prefiero comprarme otra cosa que necesita ahora entonces al final no lo compré puede que me arrepienta pero bueno nada y esto es todo por esta semana espero que os hayan gustado mis compritas chao chao besitos